Y es que el amor es el motor que nos mantiene, es esperar la libertad, es el boleto de ida hacia la plena felicidad, porque familia significa dar la vida y más, este valiente es Venezuela, un latido, una bandera. Venezuela, siempre te llevo en mi mente, la dulzura de la que te un sentimiento sin igual, tierra caliente, que viva toda mi gente, de los Andes hasta Oriente, lo bueno está por llegar. Un saludo a mis hermanos que están por afuera, luchando muy alto por llevar nuestra bandera, en mi cuerpo siempre corre la sangre llanera, que diga lo que digan, viva Venezuela. Un saludo a mis hermanos que están por afuera, luchando muy alto por llevar nuestra bandera, en mi cuerpo siempre corre la sangre llanera, que diga lo que digan, viva Venezuela. A norte del sur, dime que te imaginas tú, un país donde cierras los ojos y piensas en un mar azul, catacuyagua, reggae, exactitud y el sonido de las olas, dime que prefieres tú, Venezuela, país bello de mujeres hermosas, cosas que ni te imaginas son más de mil cosas, rosas, prosas, indios en su choza, la sonrisa todos los días de mi abuela hermosa, sopa, pa' sacarse el ratón ya está en la mesa, a mi mano derecha, polar negra mi cerveza, jugar chapita, dominó, carta que es mi destreza, cuando no tengas nada de eso pega la tristeza, y no vas a decir el carbón para esas presas, sazona la parrilla con mucha delicadeza, no seas necia, actúa con certeza, acá afuera ya no hay presas, así que piensa, mi país, cómo hace falta, para qué me he ido mis amigos, los que siempre día a día están conmigo, tranquilo, que tiempos mejores vendrán, si no échale bola pa' que no tengas que pirar, Venezuela, día a día yo me dedico a ti, en ningún momento yo te dejaré morir, lucharé, guerrearé por verte sonreír, gracias, si volviera a nacer no dudo hacerlo en ti. De corazón te hablo, la vibración en mi vocablo delata el sentimiento que tengo por ser venezolano, son muchas cosas, recuerdos de momentos, de barrio, de calles, de avenida me vienen a diario, cómo olvidar el sector que me vio nacer, que contra tus tropiezos dados aprendí a crecer, mi balde oriental, criollita de corazón, gracias por tu carácter vieja, no hay comparación, la emoción de verte feliz por verme feliz, me hace recordar de donde vengo y mi raíz, amigos de crianza, jugando todas las tardes y noches sin descanso, fiebrudos con confianza, amigos de la escuela, que entre estudio y joledera y chalequeo, no perdemos la esperanza, fue parte de mi infancia, de cosas que me encantan, después te doy más detalles porque ahora es que espalda. Venezuela, es tierra que me vio nacer, paraíso con nombre de mujer, de aquí no me voy, aquí yo pienso crecer, un país bendito, lleno de bellas mujeres, y aunque las cosas no estén fácil, la sonrisa nunca muere, viva mi gente, viva mi raza y linaje, se nace siendo valiente, con esperanza inefable, y aunque a veces la distancia trae nostalgia, llevo tu aroma y tu luz, bien tatuado aquí en mi alma. ¡Gía! Llego el responsable de reunir tanto talento, nacido en Maracay, residente del suelo argento, sin embargo nadie puede quitarme lo que siento, por la tierra que me vio crecer con tanto sentimiento, y contento de reencontrarme con tu mar, sentir la brisa fría, ver tus gaviotas volar, sentado en la arena, y en mi mano una polar, disfrutando el degradado color azul de tu mar, y abrazar a toditos mis familiares, disfrutar la navidad, semana santa y carnavale, comerme una arepa frita a la parrilla o en putare, con un queso llanero que solo existe en estos lares, soy mares, montañas, desiertos de sal, soy turpeal, araguané, soy tucán, soy tepuy, y la sombra de un samán, soy desierto, selva, nieve y volcán, playas, mujeres, cerveza, ron, y una cuerda de coño y madre con tremendo vacilón, dominó tambor llanera, salsa y reggaetón, un país maravilloso expresado en canción. Venezuela, siempre te llevo en mi mente, la dulzura de la gente, un sentimiento sin igual, tierra caliente, que viva toda mi gente, de los Andes hasta oriente, lo bueno está por llegar. Venezuela, Venezuela, tierra de mil tradiciones, donde nacen las canciones que dentro te hacen vibrar, Venezuela, con su montaña y sabana, lucero de la mañana que siempre nos va a alumbrar, Venezuela, sus mujeres son belleza, siempre quiero mi cerveza, en ningún lado hay algo igual, Venezuela, Venezuela, el negro y a mi primera, corre en mi alma llanera, un sentimiento original, Venezuela, tierra de cálido sol, donde el tambor de costa te alegra el corazón, sentimiento, cultura, locura y pasión, un país inigualable no tiene comparación, Venezuela, 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 ¡Venezuela! ¡Valante Venezuela! ¡Seguimos!